Dos horas ha durado la reunión en la que Junta y Gobierno Central han analizado las necesidades que nuestra comunidad tiene ante el reto del desempleo. El consejero de Empleo solicitó la semana pasada a la Secretaría de Estado que mantuvieran este encuentro para poner sobre la mesa temas como la formación de los trabajadores, los centros especiales de empleo, los autónomos y la asignación de fondos. Nosotros hemos dicho que tenemos que apostar por la formación dual y que el Ministerio va a tener toda nuestra ayuda para hacer los cambios legislativos que haya que hacer para que tengamos una formación dual, unos programas mixtos de formación con empleo. Hemos expresado nuestra preocupación con algunos temas como el tema de los centros especiales de empleo que no nos llegaban los fondos para pagar los salarios. Es verdad que el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante, nos ha hecho todo el esfuerzo que podía hacer, nos ha solventado parte del problema, pero todavía seguimos pagando ciertos sueldos con crédito autónomo. En estos últimos años ha habido una mejora importante en protección de los derechos a los autónomos, pero los autónomos son parte de nuestro tejido productivo y hay que ayudarles en la medida de lo posible a crear su puesto de trabajo, a instalarse y a mejorar su situación. Este ha sido un primer encuentro de trabajo en el que, como ha señalado Germán Barrios, el Ministerio se ha mostrado totalmente alineado con las políticas de Castilla y León. Unas políticas que buscan favorecer a los más desfavorecidos, los desempleados.